Putumayo es un departamento de Colombia que tiene frontera con Ecuador, en donde habitan 310.000 personas, según datos del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Su capital es Mocoa y sus municipios más poblados son Puerto Asís, Valle del Guamués y Orito. Además es un sitio turístico, ideal para aquellas personas que quieran pasar unas vacaciones inolvidables. Como es un lugar para disfrutarlo, el 24 de julio del 2014 la editorial El Tiempo publicó, apenas la semana pasada llamábamos la atención sobre el drama del Chocó, solo comparable con el deterioro de las condiciones de la vida en la Guajira. En esta lista hay que incluir hoy al Putumayo, departamento que en los últimos días ha vivido momentos extremadamente difíciles por las demenciales acciones de dos frentes de las FARC, que sus agentes deben enfrentar en medio de no pocas dificultades, como las que acarrea ser el departamento con mayor índice de riesgo de victimización del país. Ahora, los habitantes de varios municipios y veredas del Putumayo les toca sufrir las consecuencias en su salud y en sus bienes de los derrames masivos de crudo que ha llevado a cabo aquella organización, el primero a comienzo del mes y el más reciente ayer, cuando 4.400 galones, cantidad similar a la del primer vertimiento, fueron arrojados a la vía entre Puerto Asís y Orito.